chicos buenos días vamos a empezar el blog de esta forma en la noche regresamos del hotel super cansados y todo acabamos de ir a cambiar el dinero y ahora nos estamos yendo a vivanda para hacer las compras de navidad y las compras de esta semana así como va a ser un poquito variado por eso es que les voy a llevar conmigo para que me acompañen otra vez en mis compras estamos aquí con todo el espíritu navideño como ustedes pueden ver con la cancioncita y todo y vamos a ver qué ofertas tienen aquí en vivanda ok queríamos ver si uno de los pavos ok no puede ser tan grande porque el oven no es tan grande así que tenemos que tener cuidado vamos a hacer un poco de agua ok estamos viendo aquí vamos a almorzar y oh miren este de avión verde con huevos está súper rico quiero un pollo y va a ser este Esa es una cosa que hemos comprado hace el momento, el pollo, turrón para la casa, turrón para cuando estemos con mi mamá, ese es el pavo, yogur. Perdón, ¿de Argentina? Y también hemos comprado esto para mis sobrinos. Miren qué rico se ve. Y esta en forma de botita, el respectivo panetón. Pedimos este de donofre en bolso, porque en bolso está algo de 14 soles y tanto, y si lo compras igualito, pero en caja está como 23 soles, así que al final la presentación varía, pero lo de adentro es lo mismo. Y acá abajo están todas las frutas, verduras que ya luego les muestro, y para el pavo necesitamos comprar esas fuentes. ¡Oh! ¿Tienen en Argentina? Yo compré eso. ¡Oh, es genial! Para que lo podamos hacer, sí, podemos cortarlo durante la semana. Vamos a comprar una de esas fuentes, pero creo que esta, porque esta acá, sería demasiado grande para mi horno. Espero que entre, porque mi horno es chiquitito, ya lo van a ver. Y acá tienen carne de Argentina, que es una de las que más nos gusta. Así que mi esposo está comprando eso para cocinar durante estos días que estemos en el hotel. Estoy súper, súper emocionada de estar aquí otra vez. Este se ve riquísimo y quiero uno. Esta combinación, chicos, si son de peruanos, si son peruanos, arroz, tallarín verde con huevo frito, es riquísimo, riquísimo. Y creo que voy a coger este de aquí que se ve más, creo que se ve mejor. Ok, yo dije 24 soles, no, está 13 soles. Ok, voy a tener este también. Acá. ¡Oh, esta es la carne! ¡Oh, esta es la carne! ¿Perdón? Este sale aderezado. Sí. Sí, queremos eso. ¿Cuántos kilos es este? ¿Cuántos kilos es? Eso es bien, pero creo que es muy bueno. ¿Puedes usar la presión por favor? ¿7 kilos? Sí. ¡Oh, ya está bien entonces! ¿Oye que quieres? ¿No quieres eso? No, 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 no. Esto es muy bueno. Miren estos pavos ya así preparaditos solamente para meter al horno. Estos se ven buenos. Pero vamos a comprar este de aquí que ya también está aderezado pero así con su bolsita porque todavía estamos 23. Así que no necesitamos para ahora sino para mañana. Pescado. No. Ahora sí vamos a comprar el resto de las cosas que necesitamos. Chicos, no les puedo grabar mucho en Vivanda porque como ven tenemos un carro, dos carros. Es lo que puedo creer todo lo que hemos gastado en compras. Pero bueno, es para nuestra estancia aquí y para... ¿Tu mamá tiene chocolate? Sí, mi mamá va a hacer chocolate. Sí, ahí. Así que hay que llegar a ordenar todo esto. Miren todo lo que hemos comprado. Por fin logramos colocar todas las cosas en su lugar y vamos a almorzar. He cortado un pedacito de pollo. El de mi esposo está calentando allí. Vamos a comer pollo con un poquito de tellerín. Este tellerín está antojada con esto. Este arrocito con pasas y un poco de esta carne. Y esto ya está. Así todo calientito. Listo para que coma mi esposo. Luego me sirvo yo y comemos. Así que provecho. Estamos viendo una película de Navidad que me encanta. Y vamos a comer un pedacito. Ya almorzamos. Vamos a comer ahora un pedacito de turrón para ambos. y aprovechar este momentito para relajarnos un poco porque luego tenemos que ir a hacer otras compras más. Saler con mi esposo en la noche. Así que ese es nuestro momentito para descansar y estar juntitos. Esta película me encanta. Chicos, tuvimos un día súper ocupado hoy día por eso ya no pude grabar más. Y son más de dos de la mañana y me veo así todo hecho una desgracia porque acabo de terminar de editar el video del maquillaje de Navidad. Así que por fin me voy a bañar y a acostarme. Y mi esposo súper, súper paciente conmigo. Ok, los dejo. Bye. Chicos, me acabo de levantar. Son siete de la mañana. Voy a apagar el aire acondicionado porque nos estamos muriendo de frío. Y tengo que sacar el pavo de la refri. Chicos, buenos días. Estaba abriendo esto pero dije, no, mejor lo grabo para que compartan mi felicidad. Mi esposo me acaba de adelantar los regalos. Y miren este reloj súper hermoso que viene en esta cajita. Viene así en la cajita. Miren qué lindo es. Y la parte de atrás es así. La corredita y acá esta pulsera. O sea que es como un... Ah, son separados. Sí, son separados. Sí, son separados. Este no es tu regalo principal. No, mi esposo me ha comprado otra cosa. Más grande y bien alocada. Pero está en Florida porque no la pudimos. Era muy grande para traer así. Y cuando regresemos ya les haré un video aparte de eso porque es algo... Que no, nunca lo esperaba. Pero bueno. Miren, o sea, son dos. Pensaba que eran esos relojes largos que se envuelven. Pero no, es este reloj y la pulsera. Se ve hermoso. Y mi esposo le digo, qué bonito. Nunca sabré qué hora es. Pero está bien bonito porque no tiene los números. Es ese reloj. Déjenme que lo abra bien. Y se los muestro ya puesto. Miren, acá tiene su etiquetito. Qué elegante. Qué bonito se ve. Esta es la pulsera. Miren qué linda es. Y tiene toda esta parte de los metales así con plastiquito. Acá también tiene plástico y acá también para que no se vaya a maltratar. Y aquí cada de estos tubitos tiene su propio plástico. No sé si se puede apreciar en cámara. Ahora le saco todo. Me lo voy a poner para que vean cómo se ve junto con el reloj. Miren qué bonito se ve. Qué lindo. Súper bonito. Y el otro es esta bolsera de Guess. Mi esposo me compró estos cuando estuve en el aeropuerto de Francia en su viaje de trabajo. Ahí los compró. Esto es genial, pero puedes abrirlo en tu casa. ¿Esto es Guess. Esto es realmente genial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la pulsera y tiene esta correa negra. Que puede ser correa negra o la cambias con esta correa. Diferente. Varias diferentes. ¿Varies? Sí, yo pienso. Ok, aquí hay una. Acá hay una que es de media como color vino. Entonces la podrías usar con la correa vino o si no con esta correa negra de aquí. Está súper bonito. ¿Qué es esto? Bueno, open it, baby. Ok, pero tenemos que ir a lavar muy rápido antes de hacerlo. Ok, ok. La voy a abrir rápidamente porque ya nos tenemos que alistar para irnos donde mi mamá. Mira cómo es así que es. Wow, mira. Oh, my God, baby. Mira esto. Sí, es un poco genial. Me gustó. Y eres una de las que es Guess, girl. Me gustó. Sí, me gustó. Es un poco como tu marca. Mira cómo es la pulsera. Tiene pequeños hearts en ella. Sí, tiene corazoncitos. Y acá tiene su... ¿Es como la cuarentena? No estoy seguro. Sí, es un certificado. Sí, es un certificado. Es decir, es un juicio genuino. Sí, es un juicio genuino. Porque, you know, si tú lo compras en Perú, sería como... ¡Vale, James! O en cualquier otro lado, China. Pero no sería tu juicio. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ah, y aquí está la otra pulsera. So, es vino y acá negro. So, that means it's the same. No sé. Oh, creo que es la misma pulsera en dos colores. Oh, no. There are four colors. Este es un rosado así, palo rosa o negro. Y este es un moradito, un color vino con un negro. Bueno, miren qué hermosa es esta pulsera. Miren, queda perfecta. Y tiene sus... Su nombre que es aquí y que es en este lado también. Miren qué hermosa se ve esta pulsera. La voy a usar así con la corredita negra, creo. Miren qué hermosa es. Es demasiado, demasiado hermosa. Me acabo de dar cuenta que no es morado y negro. Este es morado y azul. Y el de aquí es negro y acá es así palo rosa. Entonces son cuatro colores. Tengo aquí cuatro colores de pulsera. Está hermosísima. Y bien todos sus accesorios. Esto aquí. Y el certificado aquí. Dice que es joyerías el certificado. Guau, qué lindo está. Y la cajita está así hermosísima. Miren, se abre así imantada. Todo esto está bien bonito. Súper, súper lindo. Me encanta todo. Hermoso. Chicos, en la mañana estuvimos empacando las cosas para llevar a casa de mi mamá, a nuestro departamento. Fue todo un lo querido, por eso es que ya no les pude grabar eso. Pero estamos ahora aquí en el supermercado Plaza Bea. El chofer nos está esperando. Porque vamos a comprar las canastas para la casa. Tuvimos que subir otra vez. Porque no hay carritos. Y tuve que esperar que un señor termine de sacar sus cosas. Y le decirle, señor, por favor, después que termine me voy a llevar su carrito. Ya me dijo. Así que aquí tengo yo uno. Mi esposo también tiene. Porque vamos a comprar por lo menos cuatro. Stop it. Porque vamos a comprar por lo menos cuatro canastas. Y tienen que entrar los aquí y los allá. Nada, Jim, vamos a hacerlo. No, no vamos a ir a la pequeña chica. Disculpe. Y ya compramos las canastas que son estas de Jim. Vamos a comprar ahora el regalo de Molly que va a hacer sus carnazas. ¿Saben qué? Voy a llevar este para mis gatos. Y quiero estos de Purina. Los Whiskat. Ah, no, que son felices. Está muy barato. Pero están marcando. Sí, no se preocupe. Están marcando la conmigo. Me voy a hacer que le haga doler su pancita. I want for my cats. Oh, mejor ese de Whiskat. Voy a comprar este de Whiskat. Estos suces. Nandito. Macarena. Felipe. Ok, ok. Se dice. Ah, y el de Whiskat. Ok, ya tengo otros gatos para Molly, mi sobrino. Ya tenemos las canastas. Aquí tiene lo que viene. Pero igual hemos comprado unas cositas extras para agregarlas y que estén más así, más proporcionadas. Ok. Ok, listo, terminamos. Miren cómo está de lleno esto. Estamos nosotros y estas personas. Allá también. Está todo reventando. Todo está absolutamente lleno. Y ya compramos todo. Este es el carrito que tengo yo. Mi esposo está ya con otro carrito. Y estoy cansada. Cansadísima. Ok, ahora sí vamos a la casa ya. Chicos, acá ahora sí ve mi cara. Hemos estado en Plaza de A comprando. Hace todo, todo un loquerío. Y estamos cocinando el pavito. Mi esposo es el experto, así que lo dejo a él que siga cocinando. Yo estoy sacando todas las cosas de la maleta. Acá tengo lo que son los regalos. Que lo voy a envolver dentro de un rato. Miren todo lo que tenemos acá. Estas son las carnazas que compramos adicional para hacerlas más gorditas. Oh, ya da, hace feo. Y acá tengo cerveza. Y ya. Ahí está Maurice. Mollies. Mollies. Miro mi Mollies bonita. Tome la carnaza, bebita. Ahí está Mollie. Ahora tengo que bañar también y ella está puche de mirón. Ya, Maurice, vaya para allá. Ya, no te va a quitar tu carnaza, Mollie. No te va a quitar. Párate la carnaza. Just a little bit. Ok. Párate la in. Y ya está. Aquí está. El pavo. Esa es la luz. Así se ve. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Tres, cuatro horas. Wow. Vamos a ver lo que tienen las canastas. Y le vamos a agregar las demás cositas que hemos comprado aquí. Acá también duraznos. Ya. Estas cosas las compramos en Plaza Bea. Chocolates. Chocolate de Cusco es típico, típico de acá de Lima. Este es el antes y ahora van a ver el después. Y este es el después. Así, más gordita, con más cosas. Aquí está. Y ahí están las demás también. Así que ahora sí van a ser canastas felices. Vamos a ver. Baby. El pavo aún está en el horno y yo ya envolví todos los regalos, como pueden ver aquí. Dejen que ahí se los muestre. Aquí ya tengo todos los regalos. Aquí están los regalos para Jim, para mis hermanas, mis hermanas, mi mamá. Así para toda la familia están los regalos allí. Ahí tengo las canastas. Estoy súper cansada, pero feliz. Ya calenté agua para mezclar allí y bañar a Molly. Es lo que voy a hacer en este momento. Aquí, como ustedes pueden ver, el pavo se está cocinando. Aún falta todavía algo de tres horas, más o menos, para sacarlo. Pero todo va bien. Le bajé un poquito el fuego porque está en cuatro. Lo puse en tres. Ok. Aquí ya tengo el agua caliente. Para bañar a Molly yo utilizo este shampoo de aloe vera porque tiene su piel un poco sensible. Y cada que la baño como que se le ponen la piel grumitos. Entonces la doctora me dijo que seguramente es sensible. Entonces que la bañe con aloe vera o glicerina. Y lo que encontré en la farmacia era de aloe vera. Chicos, sorry si me veo así. Estoy cansadísima. Me cambié y todo. Me puse este como vestidito con short. Estoy súper cansada. Te he hecho una desgracia. Traje maquillaje, así que ya luego me maquillo. Pero estoy contenta porque ya terminé las bolsas. Ya terminamos con las canastas. Y esta niña Molly. Miren dónde está. Me da pena tener que levantarla. Pero si no es ahora. Pues a qué hora va a ser. Está toda cochinita. Tengo que bañarla. Molly, tal. Le vamos a bañarte. Mamita. Te vamos a bañarle a bebita. Y miren puchi. Está ahí. Ok chicos. Os dejo que voy a bañar a Molly. Y tengo que tener bastante paciencia. Porque ya como que al inicio como que no le gusta. Pero luego está tranquila durante toda la ducha. Vamos a bañarte bebita. ¿Ya? Agüita, agüita Molly. Agüita, agüita, agüita. Agüita. Ok. Los dejo. Ahí está puchi. Hola puchi puchis. Hola puchi puchis. Hola puchi puchis. Hola puchi puchis. Miren ese puchis. Ese puchis. Ok chicos. Los dejo que esta niña se tiene que bañar. Ponlo en 4 horas. Esto es 3 horas. Ok. Esto es chicos 3 horas después. Miren que. Miren como está el pavo. Se ve riquísimo. Se ve riquísimo. Sí. Ahora tenemos que cerrarlo y secarlo. Porque si no, vamos a perder toda la mojura. Oh, voy a ver. Déjame tocarlo. Ok. Hay que volver a cerrarlo bien, bien. Ok. Ahora sí, lo bajamos un poco más. ¿Y cuánto tiempo más hay que ponerlo? Una hora. Una hora más. Oh my God. Sí, esto va a ser fantástico. Sí. Vamos a ver cómo se ve el pavito. ¿Qué jugos está saliendo? Sí, se ve riquísimo. ¡Qué rico! ¡Mira! Ese pavo se ve riquísimo. Ok, dame una gran jugu. Ok, baby. Miren cuánto juguito hay aquí. Oh, mira eso, baby. ¡Qué rico se ve este pavito! Un poco más, baby. Eso es una turquía espectacular. Chicos, ya vamos a cenar. Como ustedes pueden ver, no me he puesto nada de maquillaje. Uno, porque he estado ocupada entre moliendo los regalos, y uno de aquí para allá, lo de la cena, bueno, en nuestro caso el pavo y todo. Con la familia, viene mi amiga María, seguimos conversando. Algo súper, súper chévere. Y me regalé un libro que yo en un ratito sabía mostrarle. Un escritor peruano súper reconocido. Gracias, María. Ok, ya vamos a cenar. Vamos a cenar antes de la hora, antes de medianoche, porque todos nos morimos de hambre. Vamos a sacar el pavo ya. Entonces voy a estar allí con mi familia. Les voy a estar tomando algunos pequeños clips. No va a ser nada así fancy, fancy. Es algo bien informal. Tenemos el pavo, mi mamá acostumbra a hacer pollo. Tenemos chocolate, el panetón. Bueno, ya lo verán en los pequeños clips que les voy a mostrar para que vean más o menos cómo es que celebramos nosotros la Navidad aquí en Lima. Y mi esposo ya va a sacar el pavo. Lo dejé calentando un ratito. O sea, sí, mínimo, mínimo. Y miren qué delicia es. Déjenme que lo saque un poquito. Mi esposo es quien lo va a bajar. Pero miren esto. Se ve buenísimo. Miren, miren todo este jugo. Hace rato mi esposo le hizo unos cortes aquí para poder echar todo el juguito y que todo ese serving, el sabor esté ahí en todo, en toda la carne. Se ve súper rico. Hace rato mi esposo me dio un pedacito y está riquísimo. Súper, súper bueno, chicos. Súper, súper bueno, chicos. Súper, súper bueno, chévere. Miren a Molly chicos Miren chicos Molly Que linda señorita Molly Que está con su ropita de mí Al inicio como que se asustó un poco Pero ya está normal Y solamente está viendo los Está viendo los Los fuegos artificiales pero como que Ya se le fue un poco el susto Y eso me alegra Tampuchis Chicos acabamos de regresar ya Del departamento de Churrillos Aquí al hotel Ha sido una navidad súper linda Pasar la noche en el departamento Ha sido la primera vez para mi esposo La primera vez que Molly lo vio allí Pero ella se adaptó súper bien Como que le parecía a Molly medio raro Verlo Ver a mi esposo echado en la cama Y todo Pero él bien atento con ella La llamaba para que se suba a la cama Con nosotros Entonces Molly estaba con toda la confianza Del mundo con él Y ha sido muy bonito Me dice que durmió tranquilo Y todo porque como les digo Es la primera vez que dormimos En el departamento de Churrillos Así que bueno Que mi esposo dormía En el departamento de Churrillos Así que la pasamos súper bien Con la familia Espero que ustedes también La hayan pasado súper bonito Disculpen si no les pude subir más clips De lo de la reunión con mi familia Pero bueno Como saben es mi familia Y ellos son más privados Entonces no puedo estar usando muchas cosas Aquí está Jim Oh sí Quería mostrarles justamente eso Jim acaba de coger la suya Acabamos de llegar Ya el botón El botón nos ayudó con la maleta Que teníamos Y con otras cositas que trajimos Miren estas galletitas hermosas Que nos dejaron Nos dejaron dos Mi esposo tiene una allí Miren qué linda está Dice Feliz Navidad Del Hotel Bebe Blanc Gracias por confiar en nosotros Está súper linda la galletita Baby Show yours There it is Right there Nice cookie Miren la galleta Es de la de mi esposo Y esta es la mía Estoy muerta de cansancio No me maquillaje Y yo tampoco Ni nada He estado así súper relajada Con la cara lavada Nada más Vamos a descansar Ver películas Y dormir Estamos súper cansados Súper cansados Espero ustedes Hayan pasado una Bonita Navidad Nos vemos en un ratito